al hola mis furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de where the demon lords en la ruta del Lucian que fue actualmente actualizada hace como tres días creo tres días dos más o menos ya que salió por halloween si no me equivoco pero bueno da igual es hora de que nos enfrasquemos un poco más en la ruta del Lucian que no habíamos podido disfrutar mucho de él esto es básicamente la escena que siguió después de aquello bueno después del capítulo anterior que estuvimos hablando con Lucian en la cafetería me salía lo de quieres saltarte el texto de kin y fortis eso ya lo habíamos visto así que le dije que sí que me lo quería saltar y pues ahora estamos aquí disfrutando con nuestro querido dogo ángel y veamos qué sucederá ahora entonces en siguiente lugar así que continuamos con Lucian el sol de la tarde pintaba el cielo de un color naranja cálido a pesar de la de la atmósfera pacífica podría estar dándole la bienvenida a cualquiera después de un día duro de trabajo y tú sigues cosas que tiene cosas que hacer Lucian te dirige hacia la pequeña tienda que ella tiene de los distritos y la entrada y y a la entrada él agarra él jala su halo y le da unos cortos golpecitos en lo alto en la varias veces en lo alto una pequeña estática cubre el halo transformándolo en una tableta wow futuro que es lo que incluso un futuro cercano que pasa con las orejas de los perros y los este protectores son así solo creo que ellos son este lindos ok el ángel gira su atención de regreso el dispositivo y camina tú levantas una ceja y mientras este hacia Lucian quien comienza y se detiene de hablar este esporádicamente no espera él repetidamente se detiene y bueno camina y avanza y camina hacia una boutique Lucian tú le seguiste adentro metiéndote alrededor de la tienda él caminó directo a través de los vestidos y tú te apresuraste para sacar su cabeza lejos del camino de la tienda Lucian ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo? estoy siguiendo la señal estoy siguiendo la señal sígueme Lucian me preocupas me preocupas me preocupas haciendo ping el ping el ping o haciendo el ping según lo que dice la cosa aumenta y cae con ningún patrón este determinado pero el perro fuertemente está siguiéndolos este hacia ello mintiéndose en una tienda y otra tú le dejas entrar por su propia cuenta no pasas ni cinco minutos alguien gritó seguido por un audible sonido de cacheteo jajajajajajajaj Lucian sale fuera de la tienda y y pasa ligeramente y sale pasando de ti él está cubriendo su cachete izquierdo con una mano con la mano blanca en su otra mano, que permanece que tiene una garra en su jalo y nunca tomando sus ojos fuera de ello, el murmura algo hacia sí mismo antes de caminar atrás de la multitud, cortándose y metiéndose hacia cualquiera que moviendo y chocando con cualquiera con el que se cruce, ignorando sus desesperados llantos, tu caminas detrás de él con tu cabeza baja, lo siento, lo siento llegas hacia la pinche gris sería como muñeca, si no me equivoco igualmente voy a investigarlo, si muñeca, de Lucian tú tratas de agarrársela para que se detenga, hombre, para de correr alrededor a lo random tú estás molestando a la gente pero el halo, bueno el halo, o el pinche aro de luz o como se le quiera llamar dice que la puerta está en algún lugar de aquí ¿tú ves alguna puerta moviéndose alrededor? no tiene que ser una puerta literal, es solo el nombre la cosa podría estar flotando, por lo que yo sé eso es claramente, no hay claramente nada aquí bueno, bueno, pero el H-A-L-O probablemente 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 este un este un buen golpecito dámelo aquí tú agarras el dispositivo si le das golpecitos contra eso varias veces ¡hey! Lucia rápidamente agarra el ítem de regreso ¿qué tiene eso? eso no es como tú tratas los regalos de Dios hombre esto obviamente no está funcionando no Dios no hace ningún error te encontré y si esto funcionó justo antes de que nos metiéramos esto no funcionó antes de que nos metiéramos en esta parte del pueblo solo déjame darme cuenta como el patrón está aquí la puerta definitivamente está aquí y solo necesito saber cómo se está moviendo ¿tú dejas sacar otro suspiro largo? no voy a estar haciendo esto investigaré por mi propia cuenta no vayas demasiado lejos él camina dejándote ahí solito varado en medio de la carretera gracias Lucia se nota que me quieres mucho pasando bueno presionando tus labios mientras tú tratas de mantener tú tú le dices a tu cerebro de te preguntas el cerebro qué es lo que deberías hacer en siguiente lugar ¿dónde comenzar? una puerta que puede ser rota a través una puerta que pueda romper a través del mundo de los vivos eso podría tomar un montón de toneladas de energía de alma no sin mencionar el ritual que podría requerir su montón de espacio así que si quiero encontrar eso podría y qué debería de hacer no tengo nada tú estás insistidamente tentado a la urgencia encontrar una una un asiento para tomar este descanso una banca no para de ser tal para de ser tal yo y piensa quién te ayuda porque qué es lo que haría él en esa situación él probablemente preguntaría a los alrededores sí probablemente alguien ha visto algo como que ellos como es probablemente que parecería como que ellos saben bastante también alguien debe haber visto algo de el trabajo de construcción y todo alguien que pueda alguien de que sea aquí mayormente pasar aquí por mayormente de su tiempo mirando alrededor tú miras a Kais en esta en este vendedor de solitario en la calle mitad de pollo rostizado permanece en la en el mostrador de comida y tenía estas palabras este pero orgullosamente anunciando desea el mundo mira busca por una buena buscas por lo que es buena comida lo que parece va a ser buena comida tenla antes de que se acabe es la única cosa que sigue abierta el resto ha cerrado por el día o nunca o donde sea que incluso sus trabajos incluso comenzarían considerando que tú no tienes nada que perder te dirige sobre el señor que vende pollos para preguntar que te parece bastante al que ayudamos antes que mayormente me doy cuenta de que hay lobos un hombre delgado vistiendo un este mantel con salsa café permanece en su asiento el sonríe cálidamente hacia ti hola y quieres algo de arroz con pollo tengo algunos este pollos rostizados jugosos tomaré dos ambos este por favor tengo la misma también tengo cerdo rostizado para podría ponerte algo de cerdo rostizado por otros tres dólares él saca una rebanada de cerdo crujiente de un compartimiento detrás de su de su wea no hay mucho que queda pero el brillo naranja del crujiente del rocizamiento del cerdo abre tu apetito solo pollo solamente el pollo cinco dólares ya así que creo que no el vendedor asiente y prepara el platillo los trabajos el trabajo se ve bien por supuesto mi pollo con arroz es el mejor en el pueblo lo he estado vendiendo por una década confía en mi trata lo que sea que te gustaría pero tú intenta comer donde sea donde quieras pero tú amarás el mío tanto que tú regresarás en poco tiempo en qué hora empiezas a usualmente vender estoy desde el desayuno hasta el anochecer hey eso debe ser este tú debiste haber visto un montón de cosas interesantes ir alrededor de aquí mi amigo y yo actualmente estamos buscando por un punto supernatural en este pueblo tú eres uno de aquellas personas estetuba no realmente mi amigo solo le gusta escuchar sobre misterios e historias creepy por qué no te vas hacia el viejo hotel kibletón por el por este hillside por la colina por la colina de al lado la gente desaparece todo el tiempo por ahí si checaremos eso más tarde pero qué hay sobre aquí venga tú debes saber algo interesante de esa parte del pueblo quizás quizás no tengo un montón de pollo y cerdo que vender quizás si hubiera menos este en mi plato podría recordar mejor ay que culero nos está aplicando la de puedo mejorar mi memoria si está como en plan puedo recordar si me compras un poco más de pollo o de cerdito sus ojos te apuntan directamente hacia el cerdo y hacia ti giras tus ojos y sacas tu cartera sabes que creo que tomaré el cerdo rostizado con mi pollo dos platillos de cerdo rostizado viniendo entonces así que así que tú puedes ver la calle sobre ahí él apunta hacia abajo de la carretera por su izquierda dirigiendo entre varias este tiendas cerradas si que sobre eso ese es dover wall uno nosotros somos en dover wall dos todos los negocios que solían estar en dover wall uno se movieron aquí o cerraron permanentemente es una mala situación localización de negocios si probablemente ha venido con algo de tuvo algo que ver con el mierdero feng shui ah verdad feng shui el arte de acomodar o tener negocios en un cierto sitio sabes el feng shui como explicarlo supongamos creo que es el arte donde hay puntos de muy buena suerte y puntos de muy mala suerte saben a lo que me refiero a lo mejor colocas una maceta pero esa maceta a lo mejor la colocas en un punto de mala suerte y eso se vería reflejado como en el hogar pero si agarras esa maceta y la pones en otro lado a lo mejor estás poniéndola en el mejor lugar posible y eso haría que aumentara aves la cantidad de suerte en la casa vamos así es como creo que funciona es establecer los puntos de buena y mala suerte tanto para un local casa de todo tipo hay hay algunos rumores de que todos los malos negocios comenzaron este con la muerte del dueño del arcade quien daba quien debía dinero hacia la banda del local desde entonces aquellos que caminan en esa carretera alguna vez escuchan este grito este en dolor viniendo del arcade o un sentimiento de sobrepoder siniestro que va a través este de ser visto por cientos de ojos que nunca he escuchado sobre eso es malo para los negocios hablar sobre eso la gente que sabe que si la gente supiera conociera que alguien fue asesinado insistimamente se preguntaría si ellos deberían de que ven de hacer en siguiente lugar es la razón principal por la que todos cambiamos nuestras premisas aquí y comenzamos limpios como exactamente que tan reales que tan exactamente reales son aquellos rumores personalmente lo creo he caminado por la carretera mientras regresaba y juro que escuché mi el hombre se detiene tú estás bastante curioso pero tú decides no presionar hacia ello su mano su mano tiembla mientras él acerca el líquido de la comida empaquetada y él murmura y él lucha con el plástico los tenedores y las cucharas mientras tú lo tomas lejos juntos con una mano acariciándole algo así él te da la comida en un brillante plástico morado tú le das el dinero en regreso después de pagar por la comida tú lo metes dentro de tu mochila el vendedor te agradece por tu compra y comienza a cerrar su establecimiento tú estás estillendo con nueva información mientras tú caminas hacia tu ángel perdido Lucian que es victor bueno alguna suerte bueno si los arregle para descifrar este el momento de la para descifrar el movimiento de la puerta mira Lucian te enseña la herramienta de rastreo el radar tiene un montón de datos moviéndose atrás de la pantalla antes de saltar hacia el filo de la de la pantalla y moviéndose en direcciones perpendiculares estás mostrándome tu protector de pantalla sabía que eso es como se miraba pero estoy confiado de que podemos atrapar la puerta si encontramos los lugares por supuesto y la puerta está saltando alrededor o podríamos comprobar por este lado mientras yo estoy interesado que lado el vendedor este de arroz con pollo con el que hablé mencionó de que había un arcade donde alguien murió desde entonces nadie va por esa área suena como el perfecto lugar para construir una puerta lucia da golpecitos hacia su boca en toda su frente el mira hacia lejos hacia la dirección de la carretera que tú mencionaste entonces regreses a tu tableta no no vamos a permanecer aquí este es el plan del Lord Gary y él sabe que es lo mejor venga vamos a gastar toda la luz del día cazando un salvador de pantallas el Lord Gary no se equivoca él hizo el perfecto dispositivo para esta petición bueno voy a ir con o sin tía entonces tú tomaste varias pasos en la dirección de la calle embrujada antes de girarte y darle rostro a Lucian si voy ahí todo solo ahí voy yo solitario si esto es real y yo muero estará sobre ti vale estoy viniendo chantaje let's go la la carretera de Doberwalk 1 hay este rasguños de oso algo así dice porque en un lugar bastante olvidado las este los árboles tienen este raíces este tienen raíces a través de la de la carretera rota o algo así la carretera es ahora es como la como una milky grey que sería como galaxia gris o algo así ni siquiera nadie se molesta en recortarlo lucian pasa por permanece a tu lado mirando mantenido este mirado su cabeza hacia atrás hacia donde ambos de ustedes vinieron te importaría relajarte si estoy equivocado sobre esto podemos cerrar este podemos cazar la puerta asaltadora o lo que sea no hay garantía de que se siga estando por aquí si la puerta puede moverse cualquier cosa es posible con este siendo esto de de siendo algo de trabajo de manos volviéndose tan lejos tú dudas en la superficie pero tu persistencia no va a dejar que no va a salir hasta que llegues hacia el arcade hay dos estructuras hay dos historias de estructuras con no si hay dos historias estructuradas con trazos de pintura blanca que estaba siendo pelada fuera de de ello de manera delicada y ellos te mandan escalofríes contra la brisa gentil que recibes el metal parece haber sido jalado hacia la entrada principal y un este espláter de este esparramado de pintura roja permanece bajo la superficie de metal que sucedió a este lugar y porque esta y porque es este trabajo de pintura tan tan malo esto no es un buen trabajo de pintura es una advertencia que las bandas solían usar ellos tiraban algo de pintura roja en la propiedad de alguien como señal de que intentaban pagar o sino que disgust que costumbre mortal tan disgustante solo es como se hacía tú te llevabas el dinero de la gente equivocada entonces este avión precio que que paga dinero esos este cosas mortales este pegan muy mal conmigo esto es todo tu tu molestia con this wall beef no 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 te me bloquees la pantalla beef que era carne carne de res ah ok ese es todo tu carne con su amabilidad o su ser ellos aman este ellos pueden amar el dinero demasiado esa es una de una lista bastante larga mira tu no quieres saber lo que les gustaría ser entendidos o lo que ellos necesitarían en el paraíso ignorando tu juicio en el inframundo las almas arriba retienen mucho de sus personalidades y muestra y las muestran de fantasías que ellos piden al Lord Gary para que las dibuje solo odio ver al Lord Gary trabajando a sí mismo hasta el hueso por ellos cuando estaba en vida mientras estaba en vida ellos le da a sus almas este dinero anímate no todos son de esa manera tu optimismo más como este plan no es bastante inspirador siga a ver sin pista de la puerta escucha tú levantas tus orejas para escuchar este un sonido grito el sonido de un grito ahogado escuchaste eso lucia levanta su oreja y mira sobre eso sus ojos se abren es ligero casi como algo fantasmal está viniendo dentro del arcade ayúdame a encontrar este una manera para entrar tú circulas este de tú haces un círculo alrededor del arcade y encuentras una puerta de lado con una pequeña ventana cubierta en un papel de periódico amarillo tú agarras el manillar de la puerta y le das un buen giro pero esto no se abre demonios está cerrado tú tendrás que sepas cómo desbloquear este algo así o si lucian sacó de su cabeza bueno que cómo se supone que entremos dejadme ayudar ambos de ustedes gritan en lo alto de sus pulmones a lucian te agarra por el brazo y patea la puerta donde la cabeza de todas está saliendo a el bloqueo se rompe con el audible clas de la puerta abriéndose hombre no es mi culpa él me asustó todas este refunfueña con risa oh mi dios estaba a punto de ofrecerme para desbloquearlo desde adentro pero eso fue de una manera más divertido lucian y tu tiran este miradas molestas hacia el fantasma el ángel lo deja el ángel lo te deja hacia ti y tú últimamente sacas una pluma saca una pluma déjame matarle no no tú será mejor que tengas una buena explicación de por qué estabas aquí no hay mucho que explicar estaba buscando por ti pero vi que ustedes estaban metiéndose alrededor de esto en la punta se aluncia en que realmente tiene conocimiento sobre él así que me figure que me figure que él estaba dando un duro rato así que sería mejor si yo me si yo me atrapo alrededor de tu vile vile que es vile fianza asa el arco bueno supongo confianza alrededor de tu fianza y si tú estuvieras aquí en problemas yo hola yo no me metí en problemas seguro que tú no todas estamos buscando por algo importante aquí no tú no quieres estar involucrado menos que quieras regresar al inframundo que si tú estás haciendo algo tan peligroso entonces tú me vas a necesitar todas venga ustedes no parecen como que estén pensando sobre romper en ello pero al menos déjame déjame hacer este lockout lockout que sería el vigía debe ser el vigía adelante no confío en él tu honch tu panza supongo tu panza te dice que debes de colocar algo de confianza en él ignorando el hecho de que es un alma condenada la hiena no está haciendo nada sospechoso después de que tan intencionalmente te ayudó de regreso antes no tenemos tiempo para debatir esto su idea no es tan mala solo dejémosle solo mantengamos un ojo sobre él para nosotros mantengamos dejemos que tenga un ojo sobre nosotros vale pero si mantiene un ojo sobre ti fantasma rugiendo todas flotas sobre la azotea será mejor que trabajemos rápido ay disculpen eso tú inmediatamente inmediatamente miras algunas pinturas o marcas de pata numerosos puntos de footprints que serían marcas de pata y el piso polvoriento cuando entras tú le das a tus ojos algo de tiempo para ajustarse a la oscuridad y la única iluminación es de la puerta por donde entraste y rápidamente cayendo en cayendo en polvo el polvo se aproxima tú sacas tu teléfono y pones la linterna un ligero tube seguido de unas choques de lengua te alerta tú giras tu linterna hacia aquello esperando conocer este su wea pero todo lo que encuentras es lucian acariciando su hocico supongo ese lugar es filthy filthy sucio le está dando ansiedad a lucian lo sucio el arcade pudo haber tenido mejores días un grueso trazo de polvo casi está en todo y en los numerosos este cabinetes del arcade están alineados y aislados completamente y volviéndose como un laberinto laberinto de arcade él saca su halo de su aro de nuevo pero no hace ningún sonido levanta su ceja hacia ti pero tú solamente le das una intenta de mano aquí hay pisadas de pie que van este detrás del mostrador veamos que podemos encontrar ambos se aproximan al mostrador también este está completamente lleno de polvo detrás de esto hay un gabinete con muchos compartimentos este con telas de araña y tú te imaginas que se llenaba con premios para hacer ganados alrededor del gabinete hay un board que sería como pizarrón viejo de noticias lleno con tornamentos de juegos de años pasados y anuncios sin dudar tú vas a través de la mesa buscando por algo de una pista de la puerta un botón un switch algo nada abajo de aquí ayúdame a buscar por el gabinete tú y lucia se tienen agarran el gabinete lejos de la pared pero encuentran nada detrás de él tú rascas tu melena nada demonios lucia empuja el gabinete regreso a la posición de antes caminando sobre el pinche boletín de noticias de acuerdo salgamos de aquí lucia espera un momento luego el dogo si el perro mira hacia el pizarrón de noticias tú ves algo su nariz este se retuerce mientras él va hacia ello huele como a conjuro tú alfateas el aire pero no puedes este atrapar una pizca de nada bajas este tomando el pizarrón lo coloca en lo alto del mostrador hay un conjuro aquí en algún lado ayúdame a mirar ok competición de guitarra de aire competición de cosplay de anime solo son un montón de posters no puedo sentirlo está escondiendo una encarnación en algún lado si yo quisiera esconder un hechizo no creo que podría esconderlo en plena vista cierto déjame solo él conjura una ala y la mueve alrededor del poster la tinta de la la tinta viniendo del texto pintado comienza a volverse líquida y moverse a través de y moviéndose una tras otra una vez este congealed que no sé qué significa congealed congealed congelado una vez congelado que es güey pegajosos rastros comienzan a emerger de la tinta con sus este eee neckbores o alguna mierda así no sé qué significa neckbores 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 vecinas perfecto el patrón comienza a desarrollarse en un anillo se empieza a pinche fusionar volviendo formando un anillo mágico a su acabo de revisar que era güey se me ha olvidado pegajosa su pegajoso tinta negra conecta y forma un círculo mágico wow aquellas marcas nunca había visto esto antes que debemos que debemos hacer ahora quizás el recoja el el pinche el boar o sea el pizarrón y lo coloca donde lo agarró como si fuera la llave como si fuera la llave deslizándose hacia el picaporte y un ligero clink salió del círculo mágico brillando en color blanco a través de la pared entera y deslizándose enfrente esto empieza hacia hacia eso y esto empieza a sacudirse y el espacio reemplazado con ropes ropes filas con filas de huesos amarillos y calaveras como si fuera el filo de la puerta esto es lucia aparta su dispositivo y enuncia en un tono robótico frío tú has llegado tú que buscas un item esto es de dónde tuvieron todos esos huesos ellos se ven bastante grandes para hacer huesos de un animal eso no importa abramosla el ángel le pulga contra la puerta pero no se mueve está cerrado debe de haber este mira está cerrado mira hay tres este puntos para poner llave maldita sea sabía que no podría ser tan fácil pero hey por fin encontramos la puerta me encanta que con lucha la encontramos mucho más rápido que con los otros dos chicos todas miren los tipos viniendo por aquí apresúrense mierda apaga el círculo hurón lucia lucha el pizarrón y el círculo mágico se deshace así mismo y la puerta se regresa hacia una pared ordinaria afuera tú puedes escuchar los pasos del aproximamiento frenéticamente tú haces que lucha y todas se bajen el fantasma flota sobre los sobre los tres que se están escondiendo detrás Del mostrador Tu compartes la mirada de preocupación Y entonces otra Hacia Lucian y el pone un dedo en sus labios En plan de shhh Que demonio sucedio aqui Mierda hombre no debemos haber este Ido por esa taza Por esa taza de cafe Hmm como supone que Sabria que alguien este traeria de De romper el dia de hoy Tu crees que seria un puñado Adolescente solo para como La otra noche Quien podria saberlo Si no fue aqui entonces tenemos que reportar esto Hacia alguien Tu escuchaste sus pisadas entrando Hacia el sitio Solo chequemos el lugar por seguro Y reparemos la puerta La ultima vez Aquellos tontos adolescentes Estuvieron este fumando detras De los cabinetes de la arcade De la arcade Necesitamos salir de aqui Digo necesitamos salir de aqui Lucian da un golpecito En tu hombro Para tener tu atencion Y el apunta a si mismo Hacia la puerta Entonces tu gesturas Para correr Tu entiendes que Tu entiendes que El estará Haciendo El ser una distracción Hey puedes oler Eso huele como a Alma Entonces ustedes mueven Su cabeza Hacia todas Pero el parece como Que el esta dudando Esta un poco siendo tonto De que tu lo eres Hombre Eso es todo lo que tu Piensas sobre eso Necesitamos este Nosotros pagamos La ultima semana Puedes culparme No tenemos lo suficiente Demonios Cierto Que sobre esto El lado claro Chequemos el mostrador Todas este susurra Ambos de ustedes Los extraeré Entonces Tendrán que correr No déjame Puedo hacerlo con mis alas Digo Puedo hacerlo con mis alas Te da Un escalofrio El tiempo Tu estas teniendo Un escalofrio Temblando Del tiempo Para decidir Toda repetidamente Se pone voluntario Tirándose fuera Pero el esta Tiene una mirada Determinada En sus ojos Que el es este Bastante confiable Tan de lejos O algo asi Pero uno de aquellos Dijo que ellos Olían a Alma Una persona normal No sabria eso Tu mirada Cae hacia Lucian Que su plan Podria ser el mas seguro Pero si el falla Quien estará Estara tan muerto También Estara muy bien Como muerto Tu tienes Tu tienes Lo menor Para Tu eres Lo menos Para estar perdido Aqui Aparte Tu eres La mejor Opcion Oh Oh Decisiones Oh no Oh no No Eh Podríamos seleccionar A todas A Lucian O a mi mismo Yo digo Que Sacrifiquemos A todas No A ustedes O a Lucian O a mi mismo Ah Creo que me voy A auto Sacrificar No Yo lo estaré Haciendo Obtendría Ustedes Su atención Y seis chicos Tendrán que correr Víctor Digo Víctor No Tu ignoras La plegaria De Lucian Corriendo en medio Del cuarto Y los guardias Antes de Mirarse A la puerta Por un segundo Estas bastante seguro De que puedes escapar Tu te das Arreglas Para salir Hacia el callejón De afuera Y los guardias Te dan En esta casa Gritando Para que te detengas Solo como Vas hacia eso Llegas Llegas Hacia la calle Principal Y uno de ellos Tira una Lata De basura Hacia ti Tu caes No Alguien permanece Por tu espalda Y antes de que puedas Gritar tu cabeza Este Voltea Violentamente En los últimos Segundos De tu vida Tu escuchas A Lucian Llamando tu nombre ¿Qué estás Haciendo aquí? ¿Tú no puedes Hablar o si? No Tú deberías Considerando que Nunca has estado Aquí antes Pero no te esperaba Aquí Al menos No tan pronto ¿Qué pasó? Muy en alivio De que estaba Esperando De que tu Bueno Estaba esperando Realmente esperaba Que tu vivieras Este Una vida llena Antes de esto Supongo que Eso es como Eso termina Estás muerto La voz La voz Suspira Hay un montón De gente Que sigue Esperando Por ti ¿Sabes? Tomala Como el chico Alpaca De acuerdo No Pediré Ninguna Pregunta Ahora tu Puedes Este Ahora que Tú Ahora que Tú puedes Antes de que Te vuelvas Este Advertido De lo que Eres Te veré De regreso En el momento De tu muerte Para que No 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 vuelvas A este Y no olvides Este Lo que hemos Hablado Por supuesto Ahora No gastes Esto Hostia Me morí Mate a Victor Ah I'm so Sorry Victor I I Kill You Ah Bueno Elegirme a Mi mismo No fue buena Idea Ok Tiremos A Tu Tú Serás Mejor Que Tengas Un Plan Solo Solo Déjamelo Después Después de Después de Yo Lidiaré Con ellos Todas flotas En medio Del cuarto Hey Cabezas De nudillos Es un Fantasma O sea Lo sabía Después de Todo Todas flotas Fuera De la Estructura Y Mientras Este Ellos Le dan Cacería Tú Tú Das Una Mirada Por Encima De La Mesa Una Vez Que Estás Seguro De Que El Costo Está Claro Tú Y Lucian Se Deslizan Fuera De La Puerta Y Coyasamente Corren En Dirección A Tu Apartamento Vamos Lento Creo Que Estamos Bien El Apartamento Está A la Vista Meramente Cinco Minutos Este Camino Lejos De Ahí Te Paras Para Atrapar Tu Aire Lucian Por Otra Mano Permanece Cerca Para Mirar A Los Alrededores Estás Bien Estoy Bien Ahora Que Podemos Seguir Caminando No Estaremos Seguros A Que Estemos En Tu Departamento Ambos Continúan Dirigiéndose Hacia Tu Lugar Espero Que Todas Esté A Salvo Quizás Puedo Él Estuvo Él Evadió Ser Capturado Por Mis Manos Así Que Puedo Pensar Que Puede Evitar Algunos Regulares Hooligans Que Serían Cazadores No Había Nada Regular Sobre Aquellos Chicos Recuerdan Lo Que Ellos Dijeron Si Ellos Eran Capaces De Detectar Almas Técnicamente Demonios Y Ángeles Emiten Energía De Alma También Podrían Ellos Ser Uno De Nosotros No Lo Dudo La Magia Que Usaron Para Esconder La Puerta No Incorporaba Ninguna Marca De Nuestro Tipo Ambos De Ustedes Llegan A La Entrada Del Apartamento Y Van Por Las Escaleras O Algo Así Bueno Tu Viste Quienes Eran Ellos No Lo Hice Estaba Tan Ocupado Tratando De Pensar Una Manera Para Ponernos A Salvo ¿Tú Crees Que Podemos Regresar A La Puerta Más Tarde Si No Quizás No Lo Sé Él Habla En Un Volumen Bastante Orible Entonces Como El Que Usualmente Hace Tu Estómago Gita El Pensamiento De Que Tu Le Molestaste De Alguna Manera Ey ¿Acaso Hice Algo Mal? No Por Favor Suelto Pensar Te Ves En Frente De Tu De Tu Nido Si Permanezco Mirando Del Caos Permaneceré Vigilando Para ver Si Algo Caso Algún Problema Espera Aquí Sobre La Cena Tengo Una Porción También Para Ti Tu Sacas Este El Contenedor De Tu Mochila Tu Puedes Tenerlo No Estoy En El Humor Este Chico Como sea Tu Sigues Manteniendo Tus Pensamientos De Ti Mismo Cuando Entras A Tu Casa Con Tu Espalda Presionada Contra El Suel La Puerta Tu Lentamente Te Delizas Antes De Enrollarte En El Suelo Hoy Solo Fue Demasiado Esto Es Como El Se Está Sintiendo Allá Afuera Pensamientos Sobre Elysian Siguiendote Bajan A Traves Mientras Tu Te Delizas Hacia La Ducha Tu Recalientes El Chicken Rice El Pollo Con Arroz Y Lo Colocas En La Mesa Antes De Comerlo Vagamente Te 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 De 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 Compartirlo Con Lucia Permanece Sin ser Intocado Y Realmente Se Está Volviendo Frío Tu Haces Otro Otro Indagamiento Con Tu Cuchara Hacia Al Arroz Pero Tu Has Perdido Cualquier Motivación Para Comer Todo Lo Que Puedes Pensar Es Cómo Se Sintiendo Lucian No Puedo Comer De Esta Manera La El Viento Frío Gentilmente Golpea Contra Tu Pelaje Lucian Permanece En El Último Punto Que Le Viste Tu Abres Tu Boca Pero Ninguna Palabra Sale Quizás Este No Es Mi Lugar Para Decir Nada ¿Sabes Que? Jódese Lucian Por Favor Entra Y Ten Algo De Cena Su Cabeza Se Mueve Un Poco Tu Cabina Sobre El Y Permaneces Este A Su Lado Y El Mira El Está Mirando Por Lo Que Serían Las Nubes Te Lo He Dicho No Tengo Hambre Un Audible Gruñido Se Emite De Su Estomago Venga No Hagas Esto Eso Es Lo Que Merezco Por Fastidiarla Hoy ¿Vale? No Lo Entiendo Pensé Que Lo Habíamos Hecho Bien Vagamente Hoy Solo Fue Podría Haber No Debía Haber Figuré De Solo Estaba Figurado Sobre El Halo La Aureola Como se le Quiere Además Que Lo Rastrearía Rápidamente Y Podemos Haber Tenido Un Poco Más De Tiempo Con La Puerta Bueno Tenemos Tu Aureola Podemos Este Podemos Seguir Encontrando Las Laves Es Inútil Esto No Escanea Este A Ver Este Laves O Ellos Probablemente Tienen Una Gran Seguridad Por Ahora Y No Podemos Regresar De Nuevo No Puedo Gastar El Tiempo Dudando De Mi Mismo Más Y Necesito Regresar Ahí No Nosotros No Necesitamos Aquellas Personas O Saber Quienes Son Aquellas Personas O Que Pueden Hacer Ellos Hicieron Una Maldita Puerta Usando Huesos Entonces Que Sin Información De Aquellos Este Eh Keyhole Sería Como Ay Malita Se me Olvido La Palabra En Español Keyhole 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 Era Cerradura De Aquellas Cerraduras Somos Bastante Bien Atrapa Eh Eh Atrapados O Ah Stuck Apretado Weah Soy Tan Estúpido Debe Haber Tomado Aquellos Este Hooligans Fue Aquellos Este Encapuchados A interrogarles El Refun El Acaricia Su propio Pelaje Prácticamente Casi Sacándolo Los Cual Pueden Haberte Obtenido O Ambos Y Nosotros Y Lastimarnos No Importa Si Me Lastimo La Misión Viene Primero El Golpea Su Brazo Hacia El Hacia El El Aire Venga Todos La Fastidian Una Vez Este En Algún Momento Ni Si Que Me De Cuenta De Si Ni 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 Que Me De Cuenta Si Tu No Hubieras Este Traído Hacia A Ello No No Puedo Fastidiarla No Los Ángeles Especialmente Aquellos Que Son Merecedores De Hacer Cualquier Cosa Por Dios Las Palabras De Lucian Hacen Que Gires Tus Ojos Te Imaginas Este Y Tu Imagen Reflectada Sobre La Superficie Se Que No Es Se Que Tanto Puede Doler Cometer Un Error Maldita Sea Si No Si No Si No Fuera Si No Fuera Eso Por Que Estás Aquí A Causa De Que Yo Hecho Demasiados Ya Apesto Esto Apesta Que Tu Apestes Apesta Apestar We Apestas Section Y No Es Garantía De Que Tu No Vuelvas A Joderla De Nuevo Malita Sea Quizás Tu La Jodas Incluso Más Hasta Que Solamente Quieras Renunciar Al Trabajo Y Quedarte Solo Lo Que Estoy Tratando De Decir Es Que La Hemos Jodido Pero Al Menos Podemos Jodernos Juntos Tener Algo De Comer Y Pensar Sobre Eso Lucian Soy Soyosa Y Mira Lejos De Ti Él Da Una Palmada Abajo De Su Camiseta Antes De Mirar De Regreso Hacia Ti Eso Fue Una Medianamente Conversación De Hacia Ello Pero Gracias Por El Intento Ay Lucian No Se Es Así No Se Ponga Emo Pero Bueno Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De El Poderoso Where The Demon Largs Ya Saben Si Os Ha Gostado Pueden Siempre Apoyarme Obviamente Si Quieren Les Hago Un Corazón Gigante Pero Bueno Mis Queridos Furros Ya Nos Veremos Para El Próximo Video Cuídense Mucho Muchas Gracias Por Estar Aquí Veamos Que Lo Que Sucederá Después Con Nuestro Querido Lucian Nuestro Querido Prota Probablemente Para El Siguiente Capítulo En vez De Elegirlo De Elegir A Todas Elegir A Lucian Porque Se Nota Que Está Bastante Mal Y Veamos Que Es Lo Que Pasa Si Elijo A Lucian En Opción Así Que Se Pide Aquí Su